Escala de mi mayor en dos cuerdas por terceras. Entonces arrancamos acá. Segundo traste y primera cuerda al aire con el dedo 2. Luego aquí, segundo traste en la primera cuerda y en la segunda en el cuarto traste. Luego acá. Primera cuerda en el cuarto traste. Y la segunda en el quinto traste de dos. Luego abierto aquí en la y fa sostenido en la segunda. Luego corremos la misma posición al séptimo traste. Listo. En si y en sol sostenido. Séptimo y noveno traste. Luego cerrado. Acá en dos sostenido y la. Noveno y décimo. Luego onceavo traste y doceavo traste. Re sostenido y si. Y luego mi. Acompañado de do sostenido. Recordarles que mi mayor tiene do sostenido. Fa sostenido. Sol sostenido y re sostenido. Tiene cuatro sostenidos. Volver a hacerla muy despacio. y nos da mucho más despacio. Y luego. Bien. Luego. y practicarla mucho y no se olvide suscribirse a mi canal muchas gracias un saludo